En las últimas horas, la estructura de apoyo de la Fiscalía General de la Nación, con sede en Arauca, la Policía y el Ejército Nacional, realizaron un fuerte operativo en el municipio de Saravena, donde se logró la captura de la lideresa social Yolanda González, quien es solicitada por este ente. Los operativos se realizaron la noche anterior en el municipio de Saravena, cuando fue interceptada la lideresa social Yolanda González, quien se movilizaba con su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en un vehículo. García, identificada. Ciudadana identificada con el número de cédula 68248846. Esta orden de captura la expedió el juzgado, segundo promiscuo municipal, con función de control de garantías de Arauca. Está firmada por la señora juez, tiene un logo del juzgado. Entonces necesito que por favor me colaboren, haciendo que la protegida descienda del vehículo y nos acompañe con nosotros. Déjame un minuto, ya llamamos. La mujer de inmediato fue conducida por las autoridades al Batallón General Rebeis Pizarro, del municipio de Saravena, con el fin de iniciar el proceso de judicialización. Según una fuente de la Fiscalía General de la Nación, la lideresa social Yolanda González, está sindicada de los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Recordemos que Yolanda González, lideresa social, resultó herida y su escolta muerto, quien pertenecía a la Unidad Nacional de Protección, UNP, en un puesto de control del Ejército Nacional en la vía La Soberanía, al parecer por no acatar la orden de pare por parte de los uniformados. No sé, no sé si fue un error o que lo planearon hacerlo, no sé, la verdad no sé ni qué pensar. Lo que sí pido es que investiguen, que la autoridad investigue en eso y que se esclarezca, porque están robando muchas cosas, me están tratando de involucrar en otro hecho que no tengo nada que ver, que porque mi carro pasó en el momento que otro carro pasó también, es una vía nacional, por favor. O sea, por ahí pasan todos los carros. Entonces, me están tratando de involucrar con otro hecho que no tengo nada que ver ahí. Vi el comunicado que sacó el Ejército totalmente, totalmente, pues no sé qué pensar de ese comunicado. Totalmente falso, porque en ningún momento ellos dicen que hicimos caso omiso a una orden. Es mentira, porque en el momento que ellos hicieron el pare, frenamos inmediatamente. En un comunicado de la Mesa de Organizaciones Cívicas Populares de Arauca denuncian que la lideresa social Yolanda González venía presentando seguimiento y hostigamiento por parte de algunos miembros del Ejército Nacional y a la vez solicitaron la libertad de la líder. Aunque las autoridades del Departamento de Arauca no han entregado ningún tipo de información en esta región del país, al parecer la lideresa social se encuentra en el búnker de la estructura de apoyo de la Fiscalía General de la Nación que se encuentra dentro de las instalaciones de la Brigada 18.